Hola, estamos aquí en la biblioteca de la FAO con el llamado de aforo, iniciar una conversación en función de algunas actividades que hemos desarrollado de un tiempo a esta parte. Hemos logrado ejecutar cinco proyectos continuados y al llamado de establecer esta charla nos hemos dado cuenta del eco que ha tenido en cada uno de nosotros y fundamentalmente en mí en el aula, en la sala de clases, cómo los enfrentamientos, el proceso creativo de un proyecto de creación artística han enriquecido mi visión con respecto a la aplicación de planes y programas de la carrera de diseño. Así que ha sido notable el enriquecimiento mío y a consecuencia de aquello el desarrollo de la propia clase ha sido totalmente distinta a la que había tenido en las etapas anteriores. que iniciemos conversaciones con colegas me parece pero excepcional por cómo se multiplicaría nuestro saber, nuestra información y nuestras reflexiones. Estar abierto a las reflexiones de los demás me parece que es fundamental para carreras y disciplinas que tienen que ver con lo proyectual. El proyecto, la proyección hacia el futuro es con otros y los otros que estén reaccionando con reflexión a lo que uno puede decir o hacer me parece extraordinario.